Doctor Resident Sí, pero tenemos que ir Al centro de visitantes Y no será fácil Ya que Queda mucho para el centro Bueno, va el primer mensaje Bueno, da igual No lo voy a leer porque esto Aquí creo que hubo un malentendido Y me equivoqué con los mensajes Bueno, da igual Tendremos que pasar por la isla nublar Porque una vez Hubo un terremoto Y la isla La isla nublar Es el punto de control ¿No? Pone aquí La isla nublar Se juntó con esta Bueno, sí Aquí en la isla Sornar Bueno, aquí no está bien explicado Lo escribí tan rápido Que a ver no lo hice mal Bueno Haberéis partido Quiero decir una cosa Que de la historia que os he contado Lo que pasó Ha cambiado Ahora los dinosaurios Han aumentado Son cientos de ellos Sus existencias Se abren camino Pero al paso puede haber peligro Pero al paso puede haber peligro Chicos, ahora peligro Pero las armas no valdrán No valdrán Aquí cometí un error A poner ese mensaje De repente De repente Se cuenta con un brachiosaurio Con brachiosaurios Con brachiosaurios Provención Con brachiosaurios No cause Coneee Son 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 res Me siento insignificante Es mejor que nos apartemos Y sigamos el camino antes de que nos aplasten Estos enormes dinosaurios Bueno, aquí van corriendo Se apartan de los brachiosaurios Los dinosaurios estos enormes Bueno, aquí ya está más o menos sin pintar Aquí hay dibujos que ya estaban sin pintar A medias Bueno, aquí sigue el capítulo 27 Ah, es un alivio quitarme estos cascos Creo que presiento que por el camino que vamos No nos conviene Conviene Ah, plaf Pero qué haces, levántate, John Y plaf Se cae en una huella de un tiranosaurio Rex Qué tonto Se cae solo, vamos Son dibujos viejos Entendéis que son dibujos que dibujaban en los años 90 Tenía por al menos 14, 15 años Y se notan los dibujos Aunque algunos todavía parecen que estén recientes Pero no son recientes Ya llevan unos años Creo que he dejado de jugar Ya llevo del 2000 y algo Que ya no dejaba de dibujar Ja, 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 ja Qué gracia Oís algo? Tened cuidado ahora Por aquí Por aquí cerca Tened cuidado por aquí cerca Pues estoy preparado A por ellos No sabes lo que dices No saben lo que hacen Ah Me parece que aquí va a morir más de uno No saben lo que hacen Estoy atónito Mi corazón me dice algo Me late como si estuviera Haciendo algo malo Como si me dijera que nos hemos equivocado de camino Lo siento mucho Mucho silencio Siente mucho silencio Ja, ja, qué exagerado Aquí me pasa un poco Deberíamos descansar un rato ¿No crees? Tranquila, tranquila Sonia Sí, no será fácil ¿Verdad? Parece que le haya puesto Nombre de colonia o algo Clan For Ja, ja, ja Tendremos Tenemos Que esperar Tenemos 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 Que No me acuerdo De esto que escribí aquí Porque ya me acuerdo ya Esperaremos No sé No sé Lo que entiendo Buf Están descansando un rato El grupo Por lo que veo No me acuerdo Lo que puse Queda mucho camino Al centro No tengo ni idea Sonia Me enfrentaré Me enfrentaré A cualquier bicho Que se me ponga delante No Haré caso A mi corazón Hostia Exagerado Aquí me pasé también un poquito No hacer caso A la verdad Que le dice Su corazón No se salva Fácilmente Hostia Esto lo escribí yo Exagerado Me he pasado un poquito Y cuando hayamos Llegado al centro ¿Qué? No te alteres Alteres No será fácil Ah Ay que no será fácil Dicho Lo he dicho Esto es que pega Un bocado Que te come Así que vamos Que Que le has dicho Hey Clem Cuando Cuando Cambiarás Que le has dicho Este es loco Yo nada Ya veas lo que pasa Tú no me hagas caso El otro Les avisa Se toma La cachondeo Bueno Aquí estamos En el capítulo 9 Crack Soy un son Un ruido Y ahora ¿Qué pasa? No Nada Sigamos Nos separemos Granford y Glenn Vendrán conmigo Se acerca una tempestad Preparaos Nos reuniremos Con los demás Esto no me gusta Esto no me gusta Ahí abajo Ahí Jeje in %, en en ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!